Hola gente, soy BofeFX Y me han pedido mucho que dijera esto Y no que dijera BofeFX Así que voy a ir probándolo Bienvenidos a un nuevo video donde más, sí, sí, sí En este canal Gente, este canal está por allá de los 100.000 suscriptores No lo puedo creer, no lo puedo creer Eh, nada, estoy muy contento Mañana es mi cumpleaños Mañana, jueves 9 de julio es mi cumpleaños Así que también estoy contento Por muchas razones Dos de ellas son esas Así que nada, qué mejor que festejarlo con otro video en este canal Bueno, no tenía nada que ver Pero nada, quería subir un video a este canal Porque hoy no subí Y bueno, hoy tocaba Así que nada, no voy a dar más introducción gente Ustedes saben cómo es el fla de este canal Es ahí, pum, directamente Hablar un toquecito de mi vida, pum Ir a la reacción Así que nada, auriculares en mano Mejor dicho, en orejas Shoutout para Corsair Vamos a escuchar un tema de Echo Libérame la zona Fit total escano No estoy suscrito porque esta es la cuenta de BofeFX Digamos, no estoy suscrito a nada, solamente a BofeGP Así que nada, no, 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 no No se enojen por eso, no se enojen Vamos a abrir el video Lo ponemos en pantalla completa Uh, están 4... Uh, la chique Está en 4K, la sube, bueno Que esté en 4K entonces Así que nada, sin más chacharas Me acomodo la gorra acá un poquito Y escuchamos Echo, liberame la zona Este me lo han pedido un par de seguidores Yo pregunté en mis redes sociales Si no me siguen, son estas Eh, bueno, a qué videoclip reaccionar Porque en este canal principalmente Ahora últimamente estamos reaccionando solamente a videoclips Así que bueno, nada Me tiraron este videoclip y dije Ey, podría ser Así que bueno, ahora sí, me callo Perdón Hablamos con lo que está pasando acá ¿Qué onda está el teléfono? Este es un artista ¿Te estáis diciendo que vas a tener más problemas? Esposado, de una Esposado, ya está ¿Qué onda? ¿Qué onda? Para Lo metieron preso, eh Como un día yo no sabía Bueno Tomate, sacate la pechera que entra Vale, perro ¿Qué es esto, man? Ok, para, 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 para What the fuck, what the fuck Bueno, para Primero ¿Qué fue esa introducción? Asumo que fue real No sé Alguien que me pueda confirmar Si esos videos son reales o no Pues está preparado, tranquilamente No esperaba, no esperaba Este tema Tipo, what the fuck Es como un tema de damas gratis Mezclado con eco La sube No, amigo Ese efecto tipo glitch Me encanta Ah, eso Bueno, lo aclaro siempre Yo voy a fijarme más que nada En el videoclip Me gusta analizar videoclips A mí No canciones No de un tema Para eso no pongo nada Acá y listo Me gusta reaccionar videoclips Así que voy a charlar mucho Sobre el videoclip Y más que sobre la letra Eso squad Creo que lo que tiene el barbijo Ese puesto Me parece que es una marca de él Puede ser Que tenga que ver con él ¿Elite killa? ¿Paulo Londra? No sé Había visto una foto de Nix Ah, ese list me encanta Me encanta No, man El beat es clave Oh No, amigo Pará Las transiciones que hay Pará un poco Que paren un poco Primero esto Este plano acá Clave Esto de acá No, man Muy bueno No, man Pará Esto para mí es un videoclip épico O sea Un videoclip así Yo le pongo 10 de 10 Tipo Me encantaría alguna vez Hacer un tema Que tenga un videoclip De este estilo Con estas transiciones Con este color El grano que tiene No, no, no Estéticamente está increíble Y el tema está buenísimo El tema está buenísimo Y acompaña todo O sea, está todo Un muy lindo producto No, man Oh, está todo pensado, man Basta No, la camioneta invisible O sea, a ver Hay una cosa El videoclip puede estar buenísimo Y si el tema fuera malardo Yo no estaría tan cebado Pero estoy cebado Porque el tema está muy bueno Y no me esperaste Un videoclip tan así O sea, la gente por ahí Me pide muchas veces Que reaccione un tema Porque les gusta Por aquí hay razón Eso es un muy buen videoclip Para reaccionar O sea, se pone a pelear Un montón de cosas Por eso como que me gusta Si van a alisar videoclips De este estilo Como, me encanta No, la cámara que le hiciera Carajo El vide está increíble El vide está buenísimo No, este programa está buenísimo La camioneta invisible es buenísima Por eso fue con el cosa Eso sí fue muy malo A ver, yo creo que también Tiene que ver con justamente Una realidad, ¿no? Estos chicos que por ahí se escapan Y bueno, por ahí alguno termina Justamente de esa forma Pero me parece que estaba bueno Ese el videoclip Como, lo ponen a haber terminado Así directamente Sin un final Así como trágico Gente, no, nada Increíble Temazo Temazo El videoclip está buenísimo Me encantó La mezcla Entre el beat De Toto Descano Con un beat De T-Trap Y justamente La canción de él Aprobo, aprobo duramente Duramente Me encantó, me encantó Gracias por pasarme un videoclip Así para reaccionar, hermano Gracias por pasármelo También, tampoco hay mucho A vuelta en este Ya saben Todo lo que dije Ya está dicho No hace falta que siga Hablando mucho más Necesito ser un interpretador Eso Copateco